¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Pasión. Estamos ya en viernes, Martica, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, te veo como los pollitos hoy. Hoy viene de pollito de amarillo porque dice que el que de amarillo se viste, a su belleza se tiene. Ustedes creían que yo iba a decir el otro, pero no. ¿Vos sabes cuál es el otro? Ese es un refrán nicaragüense totalmente. ¿Vos sabes cuál es el otro? El que de amarillo se viste, en la calle lo desviste. Bueno, pero si lo desviste, no está mal, depende cómo uno lo tome, ¿verdad? Exactamente, y depende también de la forma en que lo desviste y quién lo desviste. Así que no hay que hacer un rechazo. Exactamente, me gusta muchísimo el amarillo, fíjate, sobre todo porque son colores súper alegres, súper alegres, y entonces, bueno, mientras tanto también Marta, no se queda atrás, Marta se vino con unos colores ahí, una combinación entre rosado, blanco, negro, así es que excelente opción también, Martica. Bienvenida. Gracias. Sobre todo tu cabello. Ah, bueno, yo como siempre le hago mi mención a Evelyn Vivas porque su color y el corte, y por supuesto, ya siempre le digo que las trencitas, el peinado y el maquillaje de nuestra querida Carla García, entonces es una combinación de dos mujeres muy emprendedoras, muy complacientes, que nos ayudan, bueno, pues a aparentar, a lucir, a estar mucho mejor en esta televisión, en este programa que hacemos para ellos, para nuestro público. Sabes que les vamos a estar, y se me está ocurriendo ahorita, vos sabes que de repente a mí se me ocurren las cosas así, de forma improvisada, y es que vamos a, por ahí estuvimos nosotros realizando, eh, también estuvimos haciendo grabación, de, eh, muchos te han preguntado, Marta, pero cómo es ese proceso que vos te realizas en el cabello, qué es lo que te hace, en quién te lo hace, dónde, cuándo, a dónde. Sí, que se mantiene, yo tengo el pelo lacio, pero se mantiene siempre peinado, porque ella hace una combinación, que ella lo explica ahí en el video, de productos, eh, que te alizan, no necesariamente caretina, caretina, ¿cómo es? Queratina. Queratina, si no, digamos que, eh, productos que te hacen, eh, mantener el pelo así bien lacio, ¿verdad? Ahora, nosotros, y se me acaba de ocurrir ahorita, y que, eh, quizá en el próximo programa podamos mostrarle también a nuestras amigas televidentes, cómo es ese cambio, cómo es ese proceso, presentar algunas imágenes, y, y tal vez se anima, ¿verdad, Marta? Sí. Porque, porque de eso se trata también, mira, a veces nosotros, eh, quizás no, no estamos como muy atentas, a, a, a arreglarnos, a vernos bien, eh, quizás solo en moñadas, en chancletadas, y está bien, la comodidad está súper bien, y es aceptable, pero qué bonito es que de repente tomé esa decisión, bueno, yo hoy quiero cambiar un poco, yo hoy me quiero ver distinta, yo hoy quiero lucir espectacular, y entonces, esa decisión es tan importante que, de manera emocional, te levanta al 100, Marta. Todos los días debe ser así, mire, yo le voy a decir algo, la, mantener el cabello arreglado, las uñas arregladas, darse su toque de maquillaje, por muy ligero que sea, no es gasto, es una inversión en su cuerpo, en su apariencia, y en su estado anímico. En el caso mío, que doy consejería, para que la gente se sienta bien y motivada, una de las cosas que hago es, que siempre que voy a dar una conferencia de esas charlas que doy yo, o quizás impartir alguna clase en la universidad, o estos programas que hacemos, darle imagen a la persona, o a las personas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que estar arreglado es parte de nuestro consentimiento, de nuestro apapacho, de nuestro mimo, ¿a qué? Al cuerpo, que es nuestro templo. Por eso, cuando vamos, las mujeres, a arreglar nuestro cabello, estamos tratando de que el cabello se mantenga bien, que no esté así, pues, desarreglado, que si nos damos un toque de maquillaje, pues, la belleza nuestra está por dentro, pero resaltamos, quizás, un poco, nuestros ojos, el rostro, y eso... Las personas que están de cara al público, atendiendo al público, no es lo mismo estar, como dice ella, enmoñada, con una liga, o qué sé yo, como le dicen acá, una cola, que tener el cabello suelto, arreglado, limpiecito, no importa si tiene cana, o si se dio un color, o si se dio una iluminación, pero que le quede bien. Esto es parte de las consejerías que damos aquí en este programa, porque no hay que olvidar que sentirse uno agradable es la manera también de dar una buena atención, de trabajar, y de que nuestra psicología, pues, también cambie el día. Exactamente, amor propio, sobre todo. Ahora, no me vengan a decir ustedes de que no les fascina que de repente les digan, ay, pero qué linda que te ves hoy, pero qué bonito que te quede el cabello, o sea, oye, pero te quitaste 20 años de encima. ¡Uh! Un montón de piropos, un montón de piropos, y no me digan que no les gusta que las piropeen, o que los piropeen, en lo particular, a mí me fascina que de repente nos escriban por ahí, y que nos digan, por ejemplo, estaba leyendo, Martica, casualmente, en el programa anterior, y entonces nos comentaba por ahí, Carolina, si no me equivoco, Carolina, por ahí en Facebook, nos decía, yo siempre las miro, gracias por todos esos consejos, siempre me animan, siempre levantan mi estado emocional, y entonces, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, de que las personas entiendan cuáles son los tics que nos llevan, no es solamente la palabra que nosotros demos, también es importante cómo nos sintamos. Mire, algo que les quiero repetir, no importa el tipo de ropa, no es marca lo que estamos hablando, no se trata de grandes inversiones en dinero, usted se pone algo sencillo, limpio, agradable, o una combinación como esa bonita que trae Kenia, y tú dices, wow, pero qué espectacular te ves, y probablemente haya ido a un lugar sencillo, donde conseguiste incluso hasta ropa de segunda mano, que son buenísimas, de lo más bonita, y uno la consigue, y anda súper cacheroso. Anda súper nice. Exacto, igual pasan con los maquillajes, que no necesariamente tienen que ser de los caros, hay una línea más económica, usted se da una sombra en los ojos, en los labios, en el caso de las mujeres, los hombres con sus uñas arregladas, ¿por qué no? Los hombres tienen que tener su cabello cortado, usar sus aceites también, para que no se le vea dañado el cabello, eso es bonito, eso es agradable. A ver, no se le vea como pelo de muñeca abandonada. O que lo arrastró la mujer. Ajá, ahora te voy a decir algo, fíjate que a veces nosotros tenemos piezas en el closet, en el ropero, ahí en el armario, en la caja, donde usted guarde la ropa, no importa donde la guarde, y a veces no sabemos cómo combinarla, fíjate que hay una aplicación, por ahí podemos buscar opciones en internet, que ahora hay cantidad de opciones, y ahí vos pones, buscá, cómo puedo combinar tal cosa. Y cómo puedo reformar cosas que no usaba, o que quizás me quedan demasiado ya ahorgadas. Muy grandes, exacto. Entonces, le damos estos tips para que ustedes, mujeres y hombres, se animen, y vean que en pasión, también creamos la pasión por crear un buen ambiente, no solo en la familia, no solo en las relaciones interpersonales, sino también en la relación suya con su cuerpo, con su psicología, porque esa es la manera, entonces, de proyectarse de manera más amable, más tranquila, más en paz con el resto de las personas. Exactamente. Así es que, pues por acá estamos en un programa más, y sobre todo agradeciendo su sintonía, estamos también por ahí en Facebook, Canal 4, La Mejor Televisión, coméntenos por ahí, también comparta este bonito programa, que yo sé que a usted en lo particular le va a encantar muchísimo, como el del viernes pasado, ¿verdad? Muchas personas por ahí también escribiéndonos, así es que gracias por todos esos saludos, gracias por todos esos mensajitos de cariño, hay muchas personas que nos escriben, Marta, hay muchos fans también que nos están escribiendo, pero ahí no podemos estar dando los números privados. No, hay algo cómico, hay algo cómico, que sale el teléfono que ustedes están viendo de Evelyn Vivas, que es, ya digo, que es quien, bueno, me mantiene el corte y el color del cabello, pero como hubo un momento que no se puso que era la estilista. Y la llamaban pidiendo el consejo a la Evelyn. La llamaban pensando que era yo, o era la Kenia, es decir, que era un teléfono que teníamos nosotras para contestar, y entonces dice que ella me decía, me llamaba y me decía, Marta, yo creo que se están equivocando porque me están preguntando cosas que no son de salud. Y la llamaban a Evelyn para pedirle un consejo, ¿verdad? Entonces es cómico porque le dijeron cada cosa que ella como que se ponía un poco como roja. Toda chiva, toda chiva. Toda roja, porque yo no sabía qué consejo dar. Bueno, eso resulta una anécdota cómica, pero ustedes pueden hacerlo también por el Facebook y demás. Yo sí siempre repito que no es lo mismo una intervención para pedir un tema, que no es lo mismo decir acá por el teléfono institucional que quisiéramos que tratáramos a una consulta. Las consultas deben ser ya concertadas de otra manera, y darle su tiempo, puede ser personal, puede ser en línea, pero no es parte del programa. Es algo que yo puedo ofrecer de consejería, pero es aparte, porque yo no puedo decirle a una persona que se sienta mal o que tenga un problema que necesite ser escuchada, que lo voy a hacer a través del Messenger o de un WhatsApp con tres o cuatro palabras. Eso no es profesional, ni yo puedo hacer eso. Cada uno merece su tiempo. Y hay gente que necesita un especialista, entonces lo que más puedo decirle, mire, vaya al especialista clínico, vaya a tal doctor o vaya a tal sexólogo, pero orientarlo de manera adecuada. Exactamente. Entonces. Es importante eso que vos mencionabas, porque también cada uno merece su tiempo, es también la forma de brindarle ese momento que es suyo, para que usted pueda compartir, para que usted pueda hablar abiertamente, en este caso con Marta, que es la especialista, y sobre todo, pues, así desahogarse, porque qué importante es, no lo vas a estar haciendo ahí a través del teléfono, a través de un mensaje, no, sino que también, dependiendo del problema que tenga esta persona, hay que remontarnos al origen de cada cosa, Marta. No, y hay cosas, por ejemplo, que ciertas personas, dentro de aquí mismo de Managua, yo puedo ir a domicilio y hacer la consulta, en caso que sea incluso una persona mayor, o alguien que no se pueda desplazar, o una persona que quiera más intimidad, pues yo le ofrezco ese tipo de consulta, pero no es parte del programa, sino es algo que puedo, y yo quería decirles algo, mire, me decía ayer una persona, que me contactó, y me decía, mire, todo el mundo, si le duele un pie, va al ortopédico, si tiene que ir al ginecólogo, o tiene que ir al urólogo, no hay problema, la gente lo dice, tengo cita, voy nomás, pero nada más que dicen a un consejero, a un psicólogo, o a un psiquiatra, y ya están con tabús y prejuicios, y realmente no debería ser así, si usted tiene algún trastorno que le está ocasionando, y debe ir al especialista, que es el psiquiatra, eso no quiere decir que esté loco, es que necesita un tratamiento, si necesita alguna cosa más avanzada, al psicólogo clínico, y en el caso de nosotros, que tenemos estudios también de psicología, pero que damos más consejería de relaciones interpersonales, relaciones humanas, tampoco es un problema, si usted está pasando por una situación X de divorcio, por una situación X con un adolescente, una situación X que perdió el trabajo, que Dios no lo quiera, porque bueno, nadie quiere que le pase eso, o alguna situación económica, necesita ser escuchado, necesita una segunda opinión, o necesita un consejero que le dé tics, que le dé algunos elementos para, digamos, aplacar la ansiedad, entonces no hay que tener prejuicios, no hay que tener miedo de decir, quiero un consejero, quiero un asesor para aliviar mis pesares del alma. Y eso debe de estar dentro de lo normal, Marta, es importante esa observación que acabas de tocar ahorita, porque es cierto, a veces nosotros nos sentimos mal, nos duele el estómago, nos duele esto, nos duele lo otro, nos vamos donde el médico, nos duele la cabeza, o llamamos, estamos interesados, ok, por nuestra salud, pero qué tal de nuestra salud mental, recordemos de que al final de cuentas, si estamos, eso es lo que mueve todo, emocionalmente, la mente, entonces en realidad podemos saber cómo vamos a actuar ante cada situación en la vida, ante el estrés, ante las ansiedades, ante adolescentes que están, digamos, un poco desajustados en sus emociones, ante situaciones emocionales, valga la redundancia, que nos pueden ocasionar un disgusto, un problema familiar, un problema de relaciones humanas, una separación, que las separaciones no siempre son divorcio, puede ser que la pareja, una de las partes fue a trabajar a otro lugar, se quedó una de las partes con los hijos, todas esas cosas ocasionan dificultades, si nosotros, nuestra mente no anda bien, si no sabemos hacer un control emocional, si no tenemos inteligencia emocional para tomar las decisiones, entonces no importa que sus piernas funcionen bien o que su corazón funcione bien, desde el punto de vista biológico, si no, usted no va a hacer las cosas correctamente o eficientemente, porque la mente no va a estar al mismo ritmo de su cuerpo, entonces la mente rige todo el cuerpo, en realidad, fíjense que cuando surge en estrés, o cuando surge a veces una mancha, quizás alguna cuestión que provoca una alergia, y donde está a veces el origen, en los problemas emocionales, entonces por eso siempre como pasión, habla de las emociones, habla de las relaciones interpersonales, habla de las relaciones humanas, pues nosotros aconsejamos, porque varias personas se han acercado, ay pero no sé la gente que no me vean, y yo digo, bueno es que yo no soy psiquiatra, yo no atiendo personas con problemas mentales, yo atiendo personas que necesitan ser escuchadas, que necesitan consejo, que necesitan una orientación, y también obviamente tengo estudios para decirles, bueno aquí es el psiquiatra, aquí es el psicólogo, aquí es un especialista en tal cosa, debe ver a fulano si yo tengo información, debe estudiar tal cosa, debe hacer un ejercicio, eso es lo que nosotros normalmente hacemos, para que la gente pueda ir fluyendo sus emociones. Exactamente, como una clasificación, ¿verdad? Así es, y también ser escuchado es algo, Kenia, que nos ayuda muchísimo. Y como usted obviamente va a encontrar esa tranquilidad, o esa estabilidad que tanto necesita en su vida, obviamente tiene que dedicarse su tiempo y visitar al especialista, ¿verdad? Claro, y por eso hoy queremos traer un tema que tiene que ver con las relaciones saludables, como las personas pueden lograr relaciones saludables, no solo de pareja, sino de amistad, pero más que todo le vamos a dar un peso a las relaciones de pareja, porque algunas personas me han preguntado, pero ¿cómo nos podemos llevar bien? Obviamente, yo no tengo la vara mágica, ni tengo las palabras mágicas, porque si no, también yo tuviera, en este minuto quizá, la relación más linda del mundo, no es así. Todos tenemos dificultades, tenemos obstáculos, pero saludable quiere decir es, que cuando usted pone la balanza, como nuestro querido camarógrafo, camarógrafo que tiene una relación feliz, entonces, si nuestro querido camarógrafo tiene una relación feliz, no quiere decir que no tenga obstáculo, que no tenga problema, pero en la balanza, sus cosas favorables están aquí, y quizás las cosas que no son favorables están acá, por eso son sobrellevadas, y las cosas no favorables pueden ser lo que surge en el día, en el día a día, pero su relación es saludable, entonces, de eso se trata. Hoy vamos a hablar cómo lograr una relación que fluya, una relación tranquila, una relación que sea de compañerismo, y a la vez, por supuesto, haya amor, haya interés, haya sexo. Exactamente, sobre todo, cómo usted puede buscar un equilibrio en todo eso, ¿verdad? Exacto. Los cimientos de una relación saludable, ese es el tema que nos va a ocupar el día de hoy, así es que desde ya, puede enviar sus mensajitos de texto, nosotros, Martica, antes de entrar de lleno al tema, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial, ya volvemos con más. ¡Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de nuestros corazones! Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Disfrutemos nuestra Nicaragua, nuestros hermosos paisajes, nuestros pueblos y comunidades, nuestras festividades, comidas y cultura local, tranquilos y unidos en familia. Todos los fines de semana, nuestra Nicaragua, siempre bendita y siempre libre, nos espera para pasear, para descansar, como buenos pinoleros, por gracia de Dios. Ofertas especiales para familias. Las autopistas son peligrosas. No las cruces caminando o corriendo. Respeta las normas de tránsito. Evita accidentes. Los puentes peatonales se construyeron para proteger nuestras vidas. Tú eres ejemplo. Usa el puente. La ruta segura para evitar accidentes. Alcaldía de Managua. Buen gobierno. Disfruta una divertida atracción en Managua. Para chicos y grandes. Pone a prueba tu adrenalina. Diversión extrema para vivir en familia. Parque de trampolines. En el polideportivo Alexis Arguello. Bien, y regresamos con más de Pasión contentísimas. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque yo sé que acabamos de celebrar el día más importante para nosotras, Marta. Bueno, todos los días son importantes, pero en especial este día tan maravilloso, este pasado 8 de marzo, ¿verdad? Que fue este lunes pasado. El Día Internacional de la Mujer. Marta y acá súper contentos, fíjate. Sí, y yo quiero decir de eso que el Día de la Mujer es una conmemoración más que una celebración porque estuvo precedido de tantas luchas, de tantas pérdidas de mujeres, de tantos accidentes, de tantas protestas y huelgas y demás hasta que afortunadamente, bueno, pues, se logró. Y después de tanto y tanto y tanto y tanto fue que Naciones Unidas declaró como Día de la Mujer y por fortuna estamos en un país donde se ha avanzado mucho en los últimos años en la posición que ocupa la mujer, en los cargos de dirección, en sus capacitaciones. Creo que también los hombres han ido tomando más conciencia del papel de la mujer, aunque tenemos que trabajar mucho más para eliminar la violencia doméstica, para llegar a niveles muchísimo más agradables en este sentido, ¿verdad? Pero sí debemos reconocer que Nicaragua ha hecho, y el gobierno de Nicaragua y la sociedad ha hecho un trabajo encomiable porque la mujer ocupe un lugar correcto, el que se merece por su trabajo, por su talento y por su esfuerzo. Así que, aunque haya pasado, felicidades a todas estas guerreras porque todas somos guerreras en la casa, en el puesto de trabajo, donde quiera que estemos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Exactamente, Marta. Y por ahí, fíjate que tuvimos un programa súper especial desde la revista Es Mi Día, de hecho, con una dinámica muy bonita que también tenía que ver con ese amor propio, con subir esa autoestima al 100 en muchas mujeres que quizás solamente están en la casa y preocupadas por los hijos, por el esposo, y si no tienen esposo, preocupadas por mantener ese hogar a flote. Ahí tuvimos una dinámica súper bonita, se le hicieron cambios de look a cuatro hermosas mujeres que participaron, que ganaron, que mandaron sus cartitas y cada una de ellas tenía su historia, Marta. Fíjate, así es que gracias, sobre todo por confiar en nosotros, por confiar en Canal 4, La Mejor Televisión, sobre todo en la revista Es Mi Día y por supuesto también por acá en el programa Pasión. Así es que felicidades, todavía estamos en nuestro mes, seguimos celebrando, Marta, ¿verdad? Claro que sí, y además el Día de la Mujer debe ser todos los días, porque nos hemos ganado un espacio, no solo en la sociedad, sino en el corazón de todos nuestros hombres, porque criamos, ¿quiénes criamos a los hombres? Las mujeres. Y luego, bueno, pues, lo preparamos para la sociedad. Y te voy a decir algo, ese papel fundamental, ese papel tan importante que nosotras como mujeres también estamos ocupando, ya mencionabas vos, diferentes cargos, hemos ganado un lugar importante, ¿verdad? Pero, ¿sabes que también es fundamental el hecho de cómo nosotros vamos criando a nuestros hijos también? Vamos criando a los hijos desde la casa, enseñarles ese respeto, yo creo que eso sería como lo fundamental si comenzamos a trabajar muchísimo desde los hogares y así pues tratar de erradicar un poco lo que es la violencia. Exacto, y llegar a tener relaciones saludables, relaciones de pareja saludable, que a eso nos vamos a referir, porque desafortunadamente muchos de los crímenes llamados pasionales, que no estoy a favor de que se le diga pasionales, sino crimen es crimen, sea por celos, sea porque te amo, supuestamente, que tampoco entiendo eso. Sea porque vas a somiar y de nadie más. Nadie más, o sea porque hubo una infidelidad. Nadie tiene derecho, ni a un hombre, ni a una mujer, a terminar con su vida, ni a tener violencia, desde el punto de vista verbal, ni psicológico, ni tampoco físico, agresión física. Entonces, como estamos hablando de relaciones saludables, no son saludables aquellas relaciones que se queda un ex todavía pendiente de la persona, sea mujer más que todo, para querer cortar su vida si esa persona quiere volar y quiere tener una relación diferente. No estamos de acuerdo con esas mujeres que también, de alguna manera, acosan a hombres cuando ya tienen una segunda relación porque se quedaron dolidas por venganza o por lo que sea y hacen también partes incorrectas con los hombres. Entonces, esas no son relaciones saludables, son relaciones enfermizas, son relaciones tóxicas y evidentemente, como hablábamos en la primera parte del programa, tiene que ver con la estabilidad psicológica, tiene que ver con el control de las emociones, tiene que ver con la inteligencia emocional, obviamente. Por eso decíamos, una mente que no esté debidamente controlada, una mente que no sepa exactamente cómo diseñar su vida, su proyecto de vida, su proyecto de relación, no puede estar en correspondencia con buenos actos. De ahí es que una relación tóxica o una relación de posesión o una relación que no esté fundamentada en cimientos saludables termine desafortunadamente en estos graves causas de violencia que desgraciadamente terminan en la muerte y otras terminan destruidas psicológicamente que no crean que es menor. Hay mujeres que han tenido que ingresar, es decir, que hospitalizarse por largo tiempo para lograr un equilibrio emocional. Eso quiere decir que su mente se enfermó, sus emociones se descontrolaron totalmente, miedos, temores, incertidumbres, inseguridad y todo eso entonces eso no es saludable. Sin embargo, cuando traímos este tema de relaciones saludables son aquellas donde la mujer conserva su independencia Kenia, donde la mujer dice yo estoy aquí en este punto y he seleccionado o he decidido o quiero intercambiar una relación con este hombre o con una mujer porque estamos hablando de cualquier decisión que usted tome de pareja porque yo quiero porque me satisface porque me hace feliz. No es una necesidad de que parte un ocimiento de una relación saludable desde la decisión y la elección de estar con esa persona. Ahora, a ese punto iba a buscar ese origen de esos cimientos. Marta, estaba yo mencionando al inicio de que nosotros jugamos un papel importante desde la casa, desde que ya somos padres de familia también porque en esto se incluye el hombre obviamente, pero como nosotros venimos a cultivar esos cimientos a nuestros hijos para que al final de cuentas sean personas de buenos sentimientos, personas respetuosas, personas que en realidad sobre todo respeten a los demás. Yo creo que la palabra respeto es fundamental cuando menciona esa palabrita saludable. Sí, es verdad, pero fíjate, para que, primero, es verdad que las mujeres por regla general, aunque el hombre también tiene su papel, pero las mujeres educamos a los niños, me refiero a los varones, los educamos. Si nosotros las mujeres los educamos con patrones machistas diciendo que la propia mujer es la que tiene que servir al hombre, la propia mujer tiene que dejar su carrera para estar en la casa, la propia mujer es la que tiene que dejar todo para criar a los hijos, ya no estamos creando cimientos saludables para una relación de pareja, porque una relación de pareja, tanto el hombre como la mujer tienen que tener decidido cómo va a funcionar de manera correcta esa relación y para eso el hombre debe saber que la mujer decidió y eligió estar con él porque le hace feliz su compañía, porque quiere compartir sus momentos, su, digamos, salir un proyecto de vida o quizás decidir tener hijos pero sin codependencia, sin apego, es decir, esta relación es feliz, esta relación es saludable hasta que tú y yo consideremos que podamos. Si una de las partes, fíjense, si una de las partes decide hasta aquí hay suficiente conocimiento, si ha hablado como dicen los Nika y lo ha hablado y lo ha entendido para cuando una de las partes diga hasta aquí llegamos por las razones que sea, no haya una relación de rompimiento que ocasione lo que habíamos dicho anteriormente, violencia, venganza, odio y sensaciones desagradables que pueden afectar a los hijos y no solo a los hijos, también al resto de la familia que convive con uno. Entonces, cuando decimos que hemos formado o que creamos una relación saludable es porque los cimientos están dados, como decía Kenia, por el respeto y la responsabilidad. Respeto, respeto tu libertad, respeto tus deseos, respeto tus proyectos, tú haces exactamente lo mismo conmigo, los dos nos unimos, los dos creamos algo porque queremos, porque lo elegimos, no es porque tú me obligues, no es porque yo lo necesite. Ahora, para llegar hasta este punto de la vida, también se requiere de tener muchos años ya vividos, Marta, estamos hablando de madurez también o no necesariamente. Mira, a veces, a veces lamentablemente las experiencias en la vida son las que te van enseñando y te van como formando en ese camino. Pero justamente, como estamos hablando de una educación que ha ido cada vez más tomando, digamos, tenemos una posición importante en la sociedad y en este caso también me refiero a Nicaragua donde hemos hablado que la mujer también ya tiene un protagonismo intelectual, un protagonismo político, un protagonismo social y un protagonismo también en la familia. Y cuando digo protagonismo quiere decir que habla, que conversa, que debate y que está dentro del mundo de la política, de lo social y de todo. Y que su palabra obviamente... Y su palabra es escuchada. Exacto. Entonces, como hablamos de esto, podemos decir que mujeres jóvenes de veintipico y treinta años que ya están empoderadas por un conocimiento, por una cultura, por una educación que viene ya desde sus cimientos. Entonces, estas muchachas pueden hablar con propiedad y decir, yo quiero tener una relación con estas características. Y si alguien se le acerca y ve que hay toxicidad o que hay, digamos, una posesión o que hay algo desgarrante como esto de los celos, pues ella o también el hombre puede hacerlo también, pero como las mujeres siempre hemos sido más afectadas, puede decir, esto no me conviene, puede que me guste, puede que estoy enamorada, pero yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy y dónde estoy parada. Entonces, una mujer que quiera seguir su independencia profesional, que quiera tener voz y mando social, no se va a acercar a un hombre que le pueda cortar sus alas. Entonces, por esa razón es tan importante para una relación saludable hombres y mujeres empoderados, porque aquí estamos hablando de género, no estamos hablando de, digamos, desigualdad. Se supone que en una relación saludable haya igualdad. Exactamente. Y muchos, yo sé que se preguntarán por ahí en casa, ajá, se escucha todo súper bonito, ¿verdad? Lo que está diciendo Marta, pero ¿cómo logramos tener o cómo logramos saber si estamos en ese punto correcto? Ah, pero entonces eso lo podemos decir o vamos a un corte ahora. Vamos a hacer una pausa comercial entonces, ya volvemos con más acá en Pasión. Las autopistas son peligrosas. No las cruces caminando o corriendo. Respeta las normas de tránsito. Evita accidentes. Los puentes peatonales se construyeron para proteger nuestras vidas. Tú eres ejemplo. Usa el puente. La ruta segura para evitar accidentes. Alcaldía de Managua. Buen gobierno. Disfruta una divertida atracción en Managua. Para chicos y grandes. Pone a prueba tu adrenalina. Diversión Diversión extrema para vivir en familia. Parque de trampolines en el polideportivo Alexis Arguello. Bien, estamos ya de regreso en nuestro tercer bloque por acá en Pasión y por supuesto abordando este tema tan importante. Los cimientos de una relación saludable. Yo sé que usted seguramente está por ahí ajá, pero es que para eso se requiere como que ya tener bastante edad, bastante experiencia, bastante camino recorrido. Pero me decís, Marta, que no necesariamente tenés que estar en esa posición y es que yo te digo, pero es que mira la generación de ahorita, ¿verdad? En la que nos encontramos, mucho se habla de la toxicidad, que el tóxico, que la tóxica, hay memes con respecto a esto, pero ¿cómo logramos tener esa paz y esa tranquilidad sobre todo? Y más que eso, además de tenerla nosotros, ¿cómo se la transmitimos a la pareja? Mira, la toxicidad mayoritar es mayor que esa, yo creo que ha sido las redes sociales, porque eso antes no se dominaba, bueno, tóxicos ha habido, pero ahora se ha agarrado de modo a la palabra que quiere decir más que todo no llevarse bien, crear problemas, crear difusiones, relaciones disfuncionales, no hay tranquilidad, no hay paz, todo es una zozobra y todos estamos velando el Facebook desde que amanece hasta que oscurece para ver qué es lo que sacó y para ver la vida del otro, no somos capaces ni podemos ver la vida de la persona real tal como es o a través de una llamada telefónica o convivir con la persona, estamos pendientes más de lo que publica que de lo que vivimos realmente. O sea, las redes sociales, si no podemos manejarla, obviamente en lugar de sumar nos van a arrestar. Exacto, y entonces, ¿qué sucede con las relaciones saludables? Primero, yo te comentaba cuando preparamos este programa Kenia que tanto mujer como hombre que quiere una relación saludable no se va a enredar hablando en términos ya más populares con una persona que usted le vea ya que es agresiva, que no tenga un proyecto de vida, que no tenga independencia, que viene bajo la sombra suya. A nadie le gusta estar bajo la sombra de otra persona. No quiere decir que no haya ayuda ni colaboración económica, no, 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 no. Una pareja cuando decide unirse o aunque vivan separados, se ayudan mutuamente, económicamente o de todas las cosas por decisión, con respeto, con responsabilidad. Pero vivir bajo la sombra de la otra es no hacer nada, no ser productivo, no aportar. Por regla general, estas parejas que tienen cimientos saludables, los dos trabajan, los dos aportan, los dos se ocupan si tienen hijos casi sobre el mismo peso cada uno de los hijos, le dan importancia a la familia de uno, a la familia de la otra y son independientes. Miren, yo tuve una relación de 23 años, yo era joven, él me llevaba más años la relación llegó un momento que se rompió, pero se rompió en paz, tranquilidad y con total armonía de quedar como amigos. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo era muy joven y él era un poco mayor, la relación fue saludable. Yo entré a esa relación porque quise, nadie me obligó, no lo hice por necesidad, no lo hice por apego, no lo hice por necesidad económica, él tampoco. me dejó terminar mis estudios post-universitarios, quiere decir, tú sabes que uno hace su posgrado, su maestría, sus cosas, lo pude hacer libremente, pude ser corresponsal en otros países, pude hacer mi trabajo, él también hizo todo lo suyo que quiso hacer, integramos la familia, si poníamos un cuadro en un lugar, ay, te gusta, bueno, vamos a, consensuado, hacemos esto, hacemos lo otro, ay, esto no me parece, pero bueno, te voy a acompañar, no importa, pero mañana yo quiero ir a la playa, ok, entonces era consensuada las cosas, una relación saludable, tranquila, probablemente no había un enamoramiento de esos locos de poemas y de flores y de cosas, fue tranquilo, pero si había una atracción, si había un gusto, si había una relación sexual tranquila, satisfactoria, porque si no es satisfactoria tampoco funciona, si llegaba tarde a la casa, yo nunca protesté porque estaba convencida de que estaba trabajando o haciendo cualquier cosa menos estarme diciendo mentiras a mí, porque yo no lo concebía ni él concebía que si yo llegaba tarde siendo periodista era porque estaba haciendo algo indebido, incluso si me quedaba tomando una cerveza con una amiga, estaba dentro de las cuestiones admitidas como también lo podría hacer el tomarse un trago con los amigos, entonces ese tipo de relación es saludable porque la persona conserva su libertad, conserva sus maneras de ser ante la familia propia y ante la otra familia, conserva su superación, conserva muchas cosas, entonces no se siente mal porque no hay cosa peor que alguien te esté diciendo ¿dónde estabas? Ah no, pero tú no puedes entrar a la universidad a estudiar, ¿para qué vas a estudiar más si ya terminaste? Ah no, ¿y por qué vas a agarrar un segundo trabajo? Bueno, este segundo trabajo nos aporta económicamente pero además yo lo quiero hacer porque me gusta, no, 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 pero entonces vas a llegar más tarde, si tu padre probablemente o tu madre no te hicieron eso, es muy difícil para una mujer en el caso mío que yo no tuve ese problema que venga un hombre a decirme que no lo puedo hacer cuando se trata de mi superación, cuando se trata de decir das la alegría a mi manera de ser por mis aportes, entonces es muy difícil que tú encuentres una relación saludable en personas que te quieran estar poniendo el freno todo el tiempo o que desconfíen de ti, entonces en las relaciones saludables no hay desconfianza de infidelidad, no lo hay, es decir, las relaciones saludables ninguno de los dos piensa en eso. Ahora, ¿qué pasa Martica en el sentido de que de repente estés completamente saludable, que estés bien, que estés convencida, ¿no? y que seas una mujer independiente, una mujer segura, segura de lo que quiere y segura de todo, ¿verdad? Pero de repente te enamoras y entonces encontrás a esa persona a la que según vos sentís que puede ser tu otra mitad, pero sucede que con el pasar del tiempo esta persona definitivamente no hace clic con vos, porque por todo lo que vos acabas de mencionar, o sea, siendo tan segura, siendo tan independiente, ¿será que en algún momento esta persona va a venir a desordenar, a desestabilizar mi vida? No, a las personas que quieren una relación saludable cuando se encuentran en esa persona, primero, muy pocas caen, les voy a decir por qué, miren, cuando se trata de esas personas que dicen yo quiero algo saludable, algo de paz, algo de tranquilidad, tienen una decisión, entonces, es muy difícil, te voy a decir que lleguen a eso, porque primero le dan un tiempo al conocimiento de la persona, no se lanzan así como que ya me quiero casar, boda, por eso te dije que era con tranquilidad, no era esa fase de enamoramiento, no hay ese enamoramiento pasional, las relaciones que son más tranquilas son esas que desde el inicio hay atracción pero con calma, ¿por qué? porque la persona dice, esta persona me gusta, no me desespera, no me arrebata, me gusta, déjeme ver otros elementos más, entonces, no solamente tiene en cuenta la química pasional del sexo, no solo tiene la química pasional del rostro, de cómo baila, de cómo se viste, hay un poco más allá, cómo piensa, cómo actúa, cómo se muestra, entonces, al haber un preámbulo de observación en esa persona que ve un rostro que le atrae a alguien que le puede ser sexy, pero para mí es importante cómo piensa y cómo actúa, siempre la gente tóxica, que no me gusta usar mucho esa palabra, pero la gente que digamos que crea dificultades, que crea codependencia, que crea apego, se le ve desde el inicio, porque desde que tienes un novio y te empieza a escribir demasiado y te empieza a llamar demasiado y te empieza a preguntar por qué esta ropa y por qué la otra, le están dando señales muy ligeras de que esa persona tiene posesión, un hombre o una mujer que no es así te puede decir qué bonito te queda Kenia ese vestido, si piensa que tu licra está un poco ajustada ni siquiera te lo dice porque ese es tu deseo y esa es tu voluntad y probablemente aunque sienta cualquier situación de decírtela no te lo diga por qué, por respeto, porque es tu decisión vestirte así, no es que el hombre tenga que decirle a la mujer cómo se viste ni la mujer al hombre, me parece que eso es una falta de independencia, quien ha dicho que los celos son demostración de amor, eso es algo absurdo, es un prejuicio, de estarle diciendo y pidiéndole permiso al hombre y a la mujer para todo, las cosas se consultan, las cosas se informan, pero yo no tengo que decirle ahora si estuviera casada, mira yo quiero que tú sepas que voy a ir a España a un trabajo profesional para que no sé que tú lo valoras, que tú piensas, no, no, yo fui escogida en mi trabajo para hacer un trabajo en España, un posgrado o una cosa de dos meses, vamos a ver cómo nos ajustamos aquí en la casa para que tú quedes bien, si tengo un hijo o si no tengo un hijo, pero sabes que esto es parte de mi superación y yo di el sí, solamente estoy hablando contigo para que nos ajustemos, igualito sucediera si tú también te dieran esa oportunidad en tu trabajo, pero muy diferente es que diga ¿qué tú crees? ¿puedo ir? No, eso ni siquiera en esta época un padre que quiera que su hijo salga adelante le va a decir que no a la hija o al hijo, entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender porque las relaciones no son bajo el respeto y la responsabilidad de ayudar al otro, de colaborar, de ser empáticos, de ser solidarios, por eso es Kenia que dejan de ser saludables las relaciones, porque no hay solidaridad, no hay empatía y la verdad es que mayoritariamente son los hombres los que les cortan las alas a las mujeres y mujeres que creen que por conservar el matrimonio dicen, no lo voy a hacer, no importa, yo lo quiero a él, no lo voy a hacer, pero fíjense, les voy a decir una palabra popular, la vida le pasa la cuenta, cuando llega la vejez y cuando llega el recuento de toda la vida, dicen, yo hubiese querido hacer tal cosa pero mi marido no quiso, yo quise hacer tal cosa pero mi mujer se opuso y me formó tremendo pleito y yo pues decidí no hacerlo, entonces al final usted se quedó con algo dentro que no pudo hacer, que pertenece a su deseo y a su sueño que por complacer malamente, malamente, perdón, a la pareja dejó de hacer, eso no es correcto, yo creo que las personas que tienen sueños, por ejemplo, si quieren jugar, si quieren estar en un equipo de béisbol, si quieren estar en algo, ¿por qué uno le va a decir a la pareja que no lo haga? ¿qué derecho hay a decirle que no lo haga? A ver, dime. Ahora, es importantísimo también, Marta, apreciar lo bueno que pueda tener la otra pareja, apreciar lo bueno, dejar que la relación fluya con todo y los cambios que se den en ella también, yo creo que eso es parte de la madurez, parte también de cómo crear todos esos cimientos, compartir con la pareja, yo creo que eso es fundamental y es el hecho de compartir, no es que todo el tiempo tenés que estar ahí las 24 horas del día, 24-7, no, ya mencionabas vos al inicio de que qué bonito es lograr encontrar esa estabilidad entre la pareja, entre el trabajo, entre los amigos también porque cada uno merece su espacio. Hay una persona que yo no voy a mencionar el nombre, obviamente, pero que son jóvenes y yo los admiro, tienen hijos chiquitos, es increíble cómo se combinan y tienen una relación saludable, relación saludable no quiere decir que un día no discutan que por qué, mira que si el niño llegó tarde al colegio que te demoraste, no, 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 esas cosas pasan, que mira que ves hacer el mandado al súper, eso es parte de la vida, saludable es que haya confluencia y que haya fluidez en las relaciones interpersonales, que haya respeto y ellos son jóvenes, ella practica deporte y él no le importa que llegue tarde a la casa porque practica deporte, ella, la mujer, tiene una persona que le ayuda a cuidar a los hijos y él compensa, cuando él tiene que hacer el fin de semana otras cosas porque a él le gusta jugar también y también hace unos deportes, ella tranquilamente se queda con los hijos y él hace el deporte, ella está estudiando en la universidad terminando y él no tiene ningún problema con que ella vaya el domingo a estudiar a la universidad. Y se combinan súper bien. Se combinan y buscan una persona que les ayuda con los chicos y a veces hacen su salida solo de pareja, aún teniendo chicos, buscan amigos o buscan familias que los ayuden para que se queden con los muchachos o le pagan a alguna persona responsable y hacen eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos hablando de personas de treinta y pico de años, por lo tanto, no tiene nada que ver con la edad, sino es con la decisión de tener una relación armoniosa, de respeto, responsabilidad y saludable. Y otra cosa que me decía ella, yo no estoy todo el día llamándolo, yo no estoy todo el día preguntando dónde está. Nosotros nos vemos a las cinco de la tarde o nos vemos a las seis de la tarde y hacemos una llamada intermedia a la hora de almuerzo para ver cómo ha sido el día y para ajustar qué vamos a hacer con la familia más tarde. Martica, esos dos puntos, de hecho, que nos vamos a detener un poquito ahí antes de irnos a la última pausa, son fundamentales, ¿sabes? El hecho de combinar, el hecho de compartir, eso es fundamental, pero sobre todo también es esa llamadera que de repente sentimos de que nuestra pareja es propiedad nuestra. Y acosador. Exactamente. O acosadora. O acosadora. Y también el punto que mencionabas, el buscar ese momento para salir en pareja, el buscar ese momento para disfrutar, o sea, no importa que ella tenga hijo. No importa. Porque hay personas que hasta dicen, no, qué vas, a mí ya no me queda tiempo, si es que yo ya no puedo. Eso es un mal pretexto. Exactamente. Y mira que están jóvenes. O sea, estos muchachos de treinta y pico de años están súper jóvenes y cómo se combinan perfectamente. Miren, practican deporte. Están en la universidad, él ya terminó, ella no. Tienen cuatro hijos. Cuatro hijos. Salen al mar, no tienen tanta economía, pero ellos se las ajustan y tienen su salida solos para bailar y para hacer su vida. Buscan maneras, buscan amigos, son empáticos, son alegres, simpáticos, siempre alguien se queda con los chicos. Y cuando se trata de... ¡Engelente! Sí, y cuando se trata de salida, yo digo, genial, me dice ella. Ella me dice, es que no puede ser de otra manera porque si no, yo no me hubiese casado. No puede ser de otra manera. Y escogí a esta persona porque esta persona siempre estuvo de acuerdo que debía ser así y sabe que si no es así, no tuviésemos una relación saludable y por eso vamos a durar. Aunque, ¿qué sucede? Que si el amor terminara, hay dos cosas que vamos a rescatar. Una es que es el amor compañero, que nos llevamos tan bien que no valdría la pena separarse y si nos separáramos, tenemos la suficiente madurez para que no haya problemas. Exactamente. Súper bonita, ¿verdad? Esa relación. Entonces, por eso te digo que sí se puede, que sí se logra. Y yo creo que también uno de los puntos importantes es como previo a la relación también tratar de conocer a esa persona. A veces tomamos las cosas a la ligera. Ahí está. Ay, me desordena amor, me desordena. Y entra la pasión esta que tenemos nosotros. Me encanta ese chico, me encanta esa chica. Estoy loca, estoy en bobecidad, he perdido la noción. Ya no, ya un poco más y choco en la calle. No, 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 Ok, esa es la primera que te acuerdas, el enamoramiento, la atracción, todo está muy bien. Pero cuando se trata ya de ir a una relación constructiva, a una relación saludable, del hecho va un trecho, ¿verdad? Exacto, del dicho al hecho va un trecho. Hay mucho trecho, exacto. Exacto, entonces en ese mucho trecho es donde tú tienes que decir, espérate, me gusta cómo piensa, me gusta cómo actúa, es esto lo que yo quiero o esto es un saladito o un dulce para pasarla bien, para salir, para bailar, para algo o esta es la persona que yo quiero para instalarme. Si usted no hace eso y espera que pase la primera pasión grande, grande esa que es la que te desordena para analizar realmente si eso es saludable o no para usted esa relación, hay personas que ha pasado con hombres o mujeres casadas que se han encontrado y ha sucedido, no estamos aquí para descalificar a nadie, ha sucedido que un hombre o una mujer casada se ha enamorado de otra persona. No han pasado el momento del deslumbre de esa cosa apasional y han cometido el error de separarse o divorciarse y después se han dado cuenta que ellos dos como tal primero le hicieron daño a dos personas así bruscamente de la nada y después no lograron una relación saludable cuando se unieron los dos o cuando trataron de unirse y que sucedió rompieron sus parejas sin pensar ¿por qué? porque le dieron riendas sueltas a las emociones y no a la inteligencia emocional, no al déjeme analizar déjeme ver si esto es lo que yo quiero si yo quiero dejar aquello estar con esto hacia donde voy entonces no puede haber una relación saludable donde no hay un pensamiento fundamentado exactamente así es que no hay que tomar las cosas a la ligera ¿verdad? nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos con más que linda linda es Nicaragua bendita de nuestros corazones si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente esa es mi nación disfrutemos nuestra Nicaragua nuestros hermosos paisajes nuestros pueblos y comunidades nuestras festividades comidas y cultura local tranquilos y unidos en familia todos los fines de semana nuestra Nicaragua siempre bendita y siempre libre nos espera para pasear para descansar como buenos pinoleros por gracia de Dios ofertas especiales para familias las autopistas son peligrosas no las cruces caminando o corriendo respeta las normas de tránsito evita accidentes los puentes peatonales se construyeron para proteger nuestras vidas tú eres ejemplo usa el puente la ruta segura para evitar accidentes Alcaldía de Managua buen gobierno disfruta una divertida atracción en Managua para chicos y grandes pone a prueba tu adrenalina diversión extrema para vivir en familia parque de trampolines en el polideportivo Alexis Arguello bien estamos ya de regreso y por supuesto llegando casi que prácticamente al final de pasión Martica se fue súper rápido el tiempo recomendaciones consejos a todos los que nos están sintonizando bueno las relaciones saludables si pueden lograrse y las relaciones saludables resumiendo se dan en personas que se respetan mutuamente que aman desde la libertad no desde el apego y la necesidad que respetan la independencia de la mujer para aportar para trabajar para decidir y la mujer viceversa también lo hace con el hombre no son relaciones así locas de pasión locas de emoción sino son pasión son relaciones que están centradas en un objetivo que es disfrutar pasarla bien crecer estar juntos mientras haya amor mientras haya interés y cuando no lo haya las partes deciden de manera tranquila civilizada decir hasta aquí y nada más eso se llama saludable no hay por qué dejar odio ni violencia ni venganzas sino recordar lo bueno que hubo y cada cual hace su camino de nuevo y muchas veces bueno la mayoría de las veces estas relaciones perduran en el tiempo perfecto martica pues ahí está la recomendación muchísimas gracias por todas esas palabras y sobre todo también a tener toda esa madurez verdad ese respeto no llevarse las cosas a la ligera que eso no nos deja absolutamente nada más que inseguridad de desconfianza así es que a tomar las cosas con calma al suavecito y a disfrutar los momentos y después ver qué pasa exactamente y recordar también con esto nos vamos casi que a despedir de que cada persona que pasa por nuestra vida pues algo nos va a dejar por algo llega siempre algo bueno deja muchísimas gracias marta por ahí las redes sociales de marta moreno pueden encontrarla en facebook y también por ahí mis redes sociales gracias por habernos acompañado buenas tardes gracias y sigan en sintonía de canal 4 la mejor televisión adiós martica y sigan en sintonía